Hola soy GTSG14 y hoy os traigo un video de cómo eliminar un AguesomeHP y sale multitud de páginas de eliminar Aguesome, que si virus, que si como eliminar un montón, pero un montón de cosas. La gente lo bien que dice es que si descargar antivirus, que si no se que, que si un montón de cosas. Vale, lo primero AguesomeHP es con una especie de buscador como Google, esto es una imagen que me he descargado, que es básicamente esto, pero muchos dirán bueno no, pero si para eliminar ese tipo de cosas, el Asker creo que se llama, o muchas cosas, van a configuración creo, se va a configuración, muestra la página de inicio y tal, pues aquí, aunque se ponga Google, todo Google, tal, no se elimina, osea está muy bien hecho. Pasas el antivirus y venga y descargas 50 antivirus que ninguno lo elimina, ninguno, es que ninguno lo elimina, ni lo detecta. Puede cerrar la página, es que no se elimina, bueno. Para desinstalarlo, para desinstalarlo, osea aniquilarlo. Descargais Google Chrome. Cuando descargais Google Chrome tendréis el típico Excel que lo ejecutáis y os lo instale en el ordenador. Lo que tenéis que hacer, vais a, yo no lo voy a desinstalar, pero vais a panel de control, desinstalar un programa, buscáis, a ver, Google Chrome, desinstalar, lo desinstalaréis y como ya tendréis el archivo que os habrá dado Google Chrome en la descarga de Stonic, por ejemplo, lo podéis descargar de otra, lo abrís y ya lo volvéis a acelerar y cuando lo volváis a instalar, tendréis todo esto de aquí, todo, la barra, todo igual, pero el Aguasome HP se, se habrá eliminado. Vale, bueno, hasta aquí el vídeo, comenten, puntúen, suscríbanse y bueno, les hago este vídeo porque a mí esto me pasó y me fastidio bastante. Hasta la próxima. Adiós.